vamos a comenzar mis queridos traders con la sesión de psicología de la tarde bienvenidos bien hallados amigos míos sin más dilación comenzamos hoy es lunes 4 de marzo 2019 ya sabéis que el tiempo vuela hay que aprovecharlo así que vamos a comenzar como he dicho mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex e instrumentos financieros colaborador con tic mil que es el broker que patrocina estas sesiones y hoy es lunes con lo que eso significa la mejor sesión de la semana vale vamos a empezar lo primero que hago es compartir la publicación para que entre más gente darme un segundo está lentillo el face ahí está está lentito fantástico ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien 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 queridos amigos como estáis bienvenidos buenas tardes a todos viva hola orlando pepe alberto juan alfredo buenas tardes marta camilo césar andrés cutentac hola kiko rafa alejandro dice ya estoy empezando a tener problemas con mi esposa por la adicción a la carlos manía orlando tienes que decir la que tiene que aprender a convivir con ello que no pasa nada que está bien que tiene que aprender que es tu momento del día de estudiar de disfrutar que no se ponga celosa la mandamos un beso desde aquí que no se preocupe que estás trabajando hola bóris bienvenido a alejandro buenas marta raúl baldo andrés no hay que ser posesivos orlando díselo esto es algo que me hace feliz cariño tú quieres que yo sea feliz no pues ya está hola leonardo john andrés alejandro por eso lo aviso en el café mercados bien pueden ser altamente adictivas chicos y chicas vamos a empezar y vamos a trabajar un poquito la mente lo que tenemos entre las dos orejitas que es una de las cosas que más importan a la hora de hacer buen trading bien lo primero que voy a repasar súper rápido es cómo mark douglas al principio del libro expone cinco objetivos muy claros uno y ya dejo las bromas con esto juan jose dice mi esposa me dijo carlos o yo y bueno pues acá estoy jajajaja me ha gustado mucho esa juan pues acá estoy ahora cuidado que no se ponga ella a hacer trading y sea mejor que tú luego juan que es una broma hombre claro que sí por qué no hola hernando bienvenido estábamos explicando como ya fuera de bromas ahora en serio que mark douglas en su famoso libro trading en la zona que es de lo que trata estas sesiones lecturas de trading en la zona vamos a por la página 38 voy a llegar al capítulo 2 el señuelo y los peligros del trading pero antes de terminar el primer capítulo quiero leer un pelín lo que llevamos hasta ahora mark douglas se puso cinco objetivos muy importantes al principio del libro y como conjunto en el libro objetivos que quiere cumplir ya somos dos de irlando primero demostrar que el análisis técnico y el análisis fundamental no son la solución para los buenos resultados es importante ser un buen analista pero no hay una relación directa entre un súper análisis y ganar mucho dinero no hay una relación te puede ayudar sí pero no es la solución porque puedes caer en la trampa del análisis que llaman mark marta se ríe también dos convencer a los traders que la actitud y su estado de ánimo determinan sus resultados el enfoque un enfoque positivo un enfoque optimista ganador constructivo bien pensar en probabilidades esta es la número 3 que es muy importante que yo siempre hablo de ella es decir saber que da igual el patrón que tengamos da igual la señal que haya un patrón no me garantiza al cien por cien de los resultados me puede dar una pequeña probabilidad a mi favor pero no me garantiza al cien por cien por lo tanto debo de pensar en probabilidades y controlar el riesgo cuando cuatro el autoengaño la como nos engañamos y siempre pues ponemos las cosas que son externas no el problema del broker del mercado de que yo no sé o siempre nos excusamos y nos auto engañamos no voy a entrar demasiado aquí porque hay muchas cosas de auto engaño hola paul kiko javi francisco bernardo nos saluda desde el salvador que dice que está comiendo pupusas que aproveche una especie como de arepa están muy buenas me gustan mucho las de queso bernardo las pupusas de queso y de carne están muy buenas bien entonces nosotros trabajamos un poquito las primeras partes que al final lo que habla es que los traders piensan diferente que los demás y se expresan de con disciplina concentración y confianza cuando abre una operación hablamos de que parece que aceptamos el riesgo pero no tiene por qué hay que aceptar ese resultado probable pero no garantizado y todas las consecuencias posibles que pueda tener esa operación bien sin riesgo no hay beneficio es la ley de la naturaleza y los profesionales han aprendido a vivir con ese riesgo bien intentar evitar lo inevitable tendrá efectos desastrosos lo que está haciendo aquí mark douglas nada más empezar ya el libro es explicarnos que espabila ponte las pilas porque es imposible evitar el riesgo vale hay que confiar en nosotros mismos pero a la vez tener cuidado porque uno mismo es la mayor causa de los problemas también hola pablo francisco camilo buenas casimiro psicología vamos a proseguir aquí y ya lo dejamos donde habíamos continuamos donde lo habíamos dejado y vamos a seguir por aquí conforme vaya progresando me gustaría que siempre tenga en mente su mente en su mente lo siguiente el trader eficiente que quiere usted llegar a ser no es más que una proyección de usted mismo hacia la cual debe evolucionar es decir lo que nos está diciendo es que tenemos nuestro estado de trader ideal lo voy a llamar así nuestro ideal nuestro estado ideal mental de conocimientos de actitud y esto para mark douglas no es más que una proyección es una proyección sobre nosotros mismos una proyección de usted mismo hacia el futuro a la hacia cual nosotros debemos evolucionar es otra palabra importante que va unido no una proyección a nivel futuro y evolucionar no tenemos que involucionar a mí otra palabra que me gusta mucho que es se llama medrar es una palabra muy bonita del castellano tienen palabras maravillosas medrar es una de ellas medrar pues es lo que hace la naturaleza lo que hace una planta lo que hace un árbol crecer buscar el sol buscar el agua el alimento medrar evolucionar muy importante debemos de medrar y devolucionar hacia nuestro objetivo de ser un trader sé a dónde voy sé lo que quiero sé lo que necesito hacer porque lo hemos dejado claro desde el minuto 1 tenemos aquí lo que necesitamos está claro más claro imposible pero claro esa proyección que quiere decir que es muy bueno que estés todo el rato pensando lo estoy haciendo bien voy a ser un trader ganador o sea tenemos que proyectarnos a futuro como me quiero ver yo en un futuro operando con disciplina con tranquilidad con confianza con seguridad con un buen sistema sin estrés de pensar en el riesgo si gano pierde un día me da igual no me va a cambiar la vida debéis de proyectaros la imagen de cómo queréis que sea teniendo en cuenta las reglas importantes para eso estamos aquí casimiro espero que te que te aporte adolfo bienvenido andrés también bienvenido y de aquí ya pasamos a simplemente nos recuerda eso el trader eficiente que quiere usted llegar a ser no es más que una proyección esta evolución explica implica la expansión es decir salir de la zona de confort crecer el aprendizaje y la creación de nuevos medios de expresión esto es cierto incluso si es un trader eficiente y está leyendo este libro para tener más éxito diciendo da igual el nivel en el que te encuentres siempre puedes mejorar gran parte de las nuevas técnicas que va a aprender para expresarse estarán en contradicción con sus ideas y creencias actuales sobre el trading hay mucha gente que ha estudiado erróneamente y debe de desaprender primero antes de aprender las técnicas correctas porque si no es un poco contrario a lo que como que no puedo predecir el futuro que no voy a hacer proyecciones del futuro que no puedo saber lo que va a pasar me dices que mi sistema no me va a decir lo que va a pasar no es imposible ni el tuyo ni el de nadie entonces hay ciertas personas que tienen creencias que son contra producentes instauradas y esta nueva proyección y ese estado de trader ideal va en contra de esas creencias entonces está esa lucha interna está diciendo mark douglas es posible que ya sea usted consciente de algunas de estas creencias en todos los casos lo que ahora considera usted como correcto sobre el trading le incitará a dejar las cosas tal cual como están ahora a pesar de los malos resultados y las frustraciones lo que está diciendo es que muchas veces nos encabezonamos tenemos cabezonería la cabeza dura y no cambiamos hay que ser flexible estos antagonismos internos son naturales este libro tiene como objetivo ayudarle a resolverlos tan eficazmente como resulte posible su entusiasmo para considerar que existen otras posibilidades hará que el proceso de aprendizaje resulte más rápido y más fácil es decir si yo tengo la mente abierta me será más fácil aprender cosas nuevas que me harán mejorar mi camino como trader si tengo una mente muy cerrada y poco flexible estaré ya encajonado encerrado en lo que he leído y he visto que no me funciona porque si no no estaría aquí ahora no haciendo esto pongo un ejemplo de otro trader normal que está aquí dando viendo la clase si tú estás teniendo aquí no están los traders exitosos podrían estar pero ya han pasado por esa etapa entonces debemos de tener una mente flexible yo siempre recomiendo que si no tenéis un cuerpo flexible también es complicado tener una mente flexible podéis hacer yoga podéis hacer deporte estiramientos pilates me da igual da igual cualquier cosa que os haga estirar el cuerpo va a haceros estirar la mente porque la mente y el cuerpo son uno van unidos van de la manita entonces si quieres tener más flexibilidad mental trabaja la flexibilidad física esto es un consejo que yo doy que está ahí que a mí me ha funcionado muy bien luego ya esto no está en el libro cada uno que piense lo que quiera vámonos al capítulo número 2 trading en la zona fantástico no me lo tilda vamos a poner en rojo bien seguimos lectura ahora veo los mensajes dejar un segundo bien hola capítulo 2 listos bien el señuelo y los peligros del trading se llama este capítulo muy interesante en enero de 1944 se me pidió que interviniera en una conferencia sobre trading en chicago estoy leyendo como si fuera mark vale organizada por la revista futures magazine una revista bastante famosa de trading en una de las comidas me senté al lado de uno de los principales editores de libros de trading a lo largo de una animada conversación nos preguntamos por qué tan poca gente tiene éxito en el trading incluso tratándose de gente muy brillante a lo largo de la discusión el editor me preguntó si una explicación posible de este fenómeno no estaría relacionada con el hecho de que la gente empiece a hacer trading por razones equivocadas la atracción muy interesante por dónde se va a meter ahora mark muy interesante por dónde se va a meter ahora marca hice una pausa durante un momento para pensar en esto creo que las principales razones que motivan a la gente para hacer trading la acción la euforia el deseo de ser un héroe la atención que se provoca se provoca cuando se gana y la autocompasión que conllevan las pérdidas crean problemas que finalmente perjudican a los resultados del trader y a su éxito global global pero la verdadera atracción por el trading es mucho más fundamental y universal el trading es una actividad que ofrece al individuo una libertad ilimitada de expresión creativa una libertad de expresión que no es negada a la mayoría de nosotros durante la mayor parte de nuestra vida que nos es negada perdonar que nos es negada a la mayoría de nosotros es decir está diciendo mucha gente entra a hacer trading por eso por la creatividad ah pues yo voy a entrar aquí porque mira he visto aquí una línea de tendencia o que bien pues voy a entrar por esto que me encanta mira qué dibujo más bonito una línea y que lo he leído que me gusta la gente se expresa a través del trading con sus historias con sus películas con sus sueños con sus ideales con sus miedos etcétera con sus objetivos es una manera de expresarse que nos han quitado un poco nos es privada a la mayoría de nosotros gran parte de nuestra vida cuando eres un niño te apetece dibujar o lo que sea o tal deja eso niño ponte a estudiar deja de dibujar ya deja de hacer dibujitos ponte a estudiar esa creatividad ese arte que tenemos todos esa expresión del espíritu o del alma o de la mente da igual no se es muchas veces privada en trabajos monótonos repetitivos aburridos etcétera y con el trading la gente encuentra esto y dice ahí va pero si puedo hacer lo que quiera siempre y cuando meta dinero no puedo hacer lo que quiera comprar vender no hacer nada entrar por este motivo o salir por el otro etcétera por lo tanto voy a hacer una pequeña anotación porque aquí también lo que dice al principio es muy importante qué es lo que atrae a los traders la acción la euforia deseo de ser un héroe la atención las razones es decir tenemos que rebuscar cuál es mi razón de hacer trading qué razón tengo yo por realmente hacer trading esto es muy muy importante porque hay mucha gente que entra en el trading no para ganar dinero sino entra y yo lo he explicado alguna vez también esto entra por otros motivos subyacentes o sutiles o busco una palabra otros motivos que son sucintos vale que van por debajo que son subconscientes que realmente hacemos trading por eso para ser guay para no sé qué para pero no es por ganar dinero entonces debemos de tener muy clara la razón de por qué hago trading yo aquí esto lo enlazo un poquito también a los sueños es decir a los sueños a las metas las motivaciones lo que os hablo del barquito muchas veces demás tener un sueño una razón e ir haciéndolo material porque un sueño es etéreo también no ir haciéndolo real pues yo quiero ganar tantos miles de euros tantos miles de dólares para enviar a mi hermano a de vacaciones a tal a mi hija a la universidad cada uno tener un sueño pero que sea esto que sea no algo como ser el hombre más rico de no sé qué no tiene que ser algo específico lo más específico posible una razón libertad financiera porque porque no quiero trabajar aguantando no sé quién o porque necesito tenéis vosotros mismos porque eso no lo puedo hacer yo debéis de buscar vuestra razón y ver si no estáis haciendo trading por ser por alimentar el ego básicamente porque a veces la gente entra para alimentar su ego bien con el trading si pierde se lo cuenta joder pues he perdido tanto no sé qué hay porque estás así que te pasa pues que es que he invertido en la bolsa y he perdido dinero ya estás llamando la atención no si has ganado lo mismo juego y gana un montón de dinero en que cuéntame qué has hecho no estoy invirtiendo en bolsa macho y estoy siguiendo a un trader se llama carlos valverde que es muy bueno y estoy ganando muchísimo dinero con lo que con lo que dice y tal es increíble no es broma no porque porque queremos alimentar el ego llamar la atención hay una agenda escondida quieres ganar dinero pero es más importante para ti alimentar el ego entonces estos ya no he pasado ni de la primera página del capítulo 2 hace bien entonces claro aquí mucho trabajo no lo he visto la verdad estoy un poco desconectado ahora porque estoy muy concentrado en esto juan dice que pedazo de corto del sp500 en tal caso imagino que algún otro índice habrá caído un poco más pero muy bien muy bien si lo has cogido fantástico me alegro mucho y me encanta cuando los traders ganan dinero los traders de mi sala ganan dinero mis amigos y traders muy bien 2700 ha ido a testear ahí vamos a ver qué puede pasar voy a leer el comentario de alejandro anterior mientras os dejo pensar con esto un momento dice alejandro es difícil no caer en el autosaboteo no caer en la profecía que se autorrealiza al ver como valido como validó entiendes que vas a decir sólo aquello que nos gustaría ver en este caso validamos con nuestra pequeña visión lo que sucede en el mercado y no damos cabida a las probabilidades nadie tiene totalmente la razón y cualquiera puede pasar cualquier cosa es difícil no caer en el autosabotaje es así pero se puede ronny pura vida hermano amigo mío francisco dice mi pasión de hacer mi razón de hacer trading es porque me apasiona este mundo y aparte evoluciono con la psicología bien ahora no te quedes ahí sigue preguntando sigue tirando del hilo sigue 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 porque tiene porque te apasiona el trading porque te apasiona el trading porque sigue tirando sigue evolucionas tu psicología porque quieres evolucionar tu psicología acaso tienes algún problema o acaso quieres ser mejor hay mucha gente que no tenemos ningún problema de psicología ninguna patología ni enfermedad psicológica creo que me incluyo en eso no lo sé a lo mejor estoy loco puede ser ahora ya estoy divagando pero aún así estudio la psicología porque aunque no te me suceda nada malo por así decirlo tenga un problema psicológico poco madera me vale para ser mejor persona francisco como has dicho tú y ahí te vale para tirar del hilo porque quieres ser mejor persona qué cosas quieres mejorar cómo crees que puedes mejorar tu vida y la de los demás tu entorno etcétera el trading es una cosa muy completa es algo muy muy completo que toca prácticamente todas las áreas de nuestra vida el zumo de naranja que me he tomado esta mañana cotiza y cotiza el precio cotiza cotiza el zumo la madera de la cual está hecha la mesa también cotiza la madera hay muchas cosas que se pueden que tocan el trading pero debemos de mirar dentro primero trastorno de atención es eso de la atención orlando el a de a ese bueno no te pongas tú mismo las enfermedades espérate que sea un profesional el que te lo verifique no no seamos como se dice estas personas no que se inventan enfermedades no bien vamos a proseguir lo que quiero decir francisco es que sigas tirando del hilo porque decimos a veces cosas muy que no son muy claras como la libertad financiera mejorar mi mentalidad pero no significa mucho necesito tener algo claro cuánto dinero necesito para ser libre económicamente cuánto dinero necesito en un año para vivir sin hacer nada sin trabajar 50.000 100.000 30.000 poneros un número ponernos un objetivo echar cuentas sentaros calcularlo cuánto gasto al día cuánto gasto al mes cuánto necesito ganar para estar un año sin trabajar por ejemplo gente que quiere eso vale porque es muy importante que entendáis que la libertad es siempre entre comillas la libertad del trading si a mí me da tengo un buen trade gano dinero bla bla pero para estar aquí tengo que estar un poco atado al mercado tengo que venir tengo que analizar tengo que hacer el trading tengo libre libre tampoco soy entre comillas si yo no vengo y hago trading aquí mi cuenta no sube vale que tenéis que pensar en todo yo sabéis que no os voy a engañar no os voy a engañar ni os voy a mentir ni os voy a pintar una cosa que no es voy a ser ultra sincero con vosotros y creo que ahí está el valor de la sesión eso hipocondríaco no seas hipocondríaco orlando seguimos naturalmente en la conversación que estaba teniendo mark douglas y el editor de esta revista el editor me preguntó qué entendía yo por eso le expliqué que en el entorno del trading somos nosotros mismos los que definimos casi todas las reglas esto significa que hay muy pocas restricciones o límites a la manera en que escogemos operar por supuesto hay algunas formalidades que cumplir hacerse socio de una cuenta abrirse una cuenta tener el mínimo financiero para abrir una cuenta pero por otra parte una vez que se está en posición posición pero donde comenzar las posibilidades sobre el modo de hacerlo son virtualmente ilimitadas puedo hacer trading cara o cruz si sale cara compro si sale cruz vendo puedo hacer trading siguiendo a no sé quién puedo hacer trading desde las emociones desde las noticias desde el técnico desde el fundamental con el volumen con patrones con líneas es que puedo estar una hora explicando todo lo que hay continuó continué poniéndole un ejemplo de un seminario en el cual había participado unos años antes alguien había calculado que si se combinaban los futuros futuro sobre bonos opciones sobre obligaciones obligaciones deuda al contado había más de 8.000 millones de combinaciones posibles de productos además diseñada del parámetro de tiempo para tener en cuenta las condiciones del mercado las diferentes posibilidades de intervención llegan a ser ilimitadas casi el editor reflexionó un momento y me preguntó pero cómo es posible entonces que teniendo acceso a un entorno tan abierto los fracasos sean tan constantes le preguntaron a mark douglas le respondí que las posibilidades ilimitadas asociadas a la libertad total colocan al individuo ante desafíos psicológicos únicos y específicos repito le contestó mark douglas porque con tantas opciones la gente no gana y le respondió que son esas posibilidades ilimitadas asociadas a la libertad total de que puedes hacer lo que quieras que nos ponen ante unos desafíos psicológicos únicos y específicos de los cuales no nos han enseñado antes trabajar ni a estar preparados porque nos enseñan en la universidad y en el colegio a seguir el camino ya establecido que está muy bien no tengo nada en contra pero si te sales de ahí nadie nos ha preparado espero que estéis tomando notas pensando y este libro es que como si tardamos un año es que no voy a tener ningún problema y lo vamos a leer entero porque es un librazo y merece la pena ir poco a poco esa es una buena frase pepe de la cual no estoy totalmente de acuerdo pero la voy a leer dice somos esclavos del dinero simplemente porque no se puede vivir sin él se puede vivir sin el dinero pero no es fácil es difícil hay una cosa que es mucho muchísimo más valiosa que el dinero y yo creo que todo el mundo sabe cuál es que hay que es mucho más valioso que el dinero rápido quiero la respuesta ya en el chat jonathan leerlo en grupo va a ser más lento va a ser más lento mucho más lento a lo mejor estamos uno o dos capítulos por sesión pero te aseguro que le vamos a sacar un jugo muchísima más chicha al libro veis como no hace falta que sea tan importante no necesitáis que os convenza o sea muy rápido tenéis la respuesta el tiempo es mucho más valioso que el dinero la vida francisco el tiempo es la vida sin tiempo no hay vida o sea quiero decir cuando te mueres se te acabó tu tiempo punto no hay más el tiempo el tiempo es mucho más valioso que el dinero ya no os explicaré por qué desde mi punto de vista ojo la salud si moisés pero es lo mismo sin tiempo para disfrutar de la salud tú puedes estar súper sano que si no tienes tiempo para ti para hacer las cosas que a ti te gustan da igual eres el hombre más sano del mundo pero no tienes tiempo la gente muy importante sería lo segundo el tiempo y luego la gente es una muy buena respuesta la gente es muy importante el conocimiento pero sin tiempo nada es el tiempo vale el tiempo os voy a decir por qué la vida obviamente la vida está claro tiempo de vida paz obviamente una vida con paz y con somos infinitos somos finitos nada es eterno solo la eternidad dios mío que me estoy poniendo filosófico esa la tengo que apuntar no hay nada eterno excepto la eternidad que bonito vale chicos qué pasa os voy a explicar una cosa vamos a ir a la lista forbes y vamos a ver quiénes son las personas más ricas del planeta en cuanto a coins en cuanto a dinero vamos a verlo lista forbes imagino que el primero estará nuestro amigo de microsoft probablemente dónde está la gente que tiene más millones en el mundo su día sigue teniendo las mismas horas que el nuestro un día tiene 24 horas para todo el mundo es el recurso más equitativo que hay el tiempo da igual el dinero que tengas un día tiene 24 horas no hace falta que lo miremos ya sabemos quiénes son las personas más ricas en cuanto económicamente un día tiene 24 horas para mí para warren buffett para la reina de inglaterra para un niño pobre de china da igual el día tiene 24 horas para todos es el recurso más equitativo del mundo obviamente con matices si tienes que trabajar un montón de tiempo pues entonces ahí está la trampa ahí está la trampa si tienes que trabajar mucho no tienes tiempo ¿qué pasa? dinero siempre puedes ganar más pero tiempo no una vez que el tiempo se va ya se fue ya no puedes recuperarlo el dinero puedes ganarlo perderlo lo que sea pero el tiempo no el tiempo no porque el tiempo una vez que se va no vuelve es decir el 2018 se fue y ya no va a volver es así no puedes recuperarlo da igual y nos vamos a morir todos en algún momento u otro nuestro cuerpo físicamente no va a poder más el ADN la genética se va gastando y te toca abandonarlo por el tiempo da igual que seas rico que seas pobre que seas multimillonario da igual no pasa pasa igual para todos por eso el tiempo es muy 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 valioso y aquí la lección es que no perdáis el tiempo no perdáis el tiempo ¿vale? seguimos dice continúe poniéndole un ejemplo dice pero ¿cómo es posible? ¿no? la libertad esto es lo que os quiero leer importante la libertad resulta fantástica cada uno de nosotros parece desearla naturalmente se bate para obtenerlo e incluso la solicita quiero la libertad pero esto no significa que tengamos las facultades psicológicas apropiadas para actuar con eficacia en un entorno que tiene pocos límites o incluso ninguno y donde existe el riesgo de sufrir pérdidas fuertes prácticamente todo el mundo tiene necesidad de realizar algunos ajustes mentales independientemente del nivel de estudios del nivel intelectual o de la manera en que se haya desempeñado con éxito en otras disciplinas perdonadme que voy a abrir el chat que se me ha ido un momento el facebook está un poquito tonto se ha ido el facebook perdonadme un momento por favor queridos amigos decirme que no ha habido ningún problema porque el chat está fatal os dejo con eso darme dos segundos por favor os dejo pensando con esto todo el mundo necesita realizar algunos ajustes mentales antes de hacer trading de manera exitosa da igual los estudios la intelectualidad que tengamos o cualquier otro trabajo que hayamos tenido antes muy importante dejarme que voy al vídeo parece que funciona vale genial fantástico ya os tengo chicos perdonad que había perdido el chat así es chicos tiempo para la familia la tranquilidad y ser feliz la riqueza se mide en tiempo dice julius es así es así steven cuánto tiempo te está costando tu sueldo muy buena frase carlos sí lo he oído lo he oído alguna vez y el tiempo sin dinero también es complicado llevar por lo menos con lo básico sí o sea a ver si tienes mucho tiempo y no tienes dinero pero ya tienes tiempo ya puedes cambiar tu tiempo por dinero Andrés no hay problema enseguida hay alguien que alegremente te va a pagar para que hagas algo porque el tiempo es muy importante cualquier cosa el dinero es virtual ejemplo X el tiempo EGI es el importante pero este solo tiene una dirección todos tenemos las mismas 24 horas por tanto la pobreza es el resultado de horas mal invertidas muy bien Alejandro esa frase me gusta mucho hay una frase no sé si es de la del el señor de los anillos no sé si es Gandal que le dice a Frodo o alguien no podemos decidir lo que pasa en nuestro tiempo o en nuestra era pero si lo que hacemos con el tiempo que tenemos o algo así como diciendo te ha tocado esto es lo que hay no podemos decidir porque no tengo fuerza para cambiar el mundo así pero tienes un tiempo y puedes decidir qué vas a hacer con ese tiempo y el presente es una cosa muy interesante Olmos dice Carlos si fueras uno de los hombres más ricos del mundo cómo te gustaría vivir tu vida y cómo disfrutarías de tu tiempo me pasaría el día haciendo lo que me apetece Olmos que ya casi lo hago la verdad pero más estaría todo el día disfrutando de la vida con mis aficiones la música el deporte viajar haría muchas cosas Olmos me dedicaría a tocar sobre todo tocar la guitarra mucho viajar invertiría dinero en empresas y en cosas que me parecen interesantes para ayudar a los demás también vale o sea tenéis que pensar una cosa y esa pregunta es muy buena aparte ya que estamos en psicología la pregunta que ha hecho Olmos nos la debemos de hacer todos si fuera una de las personas más ricas del planeta ahora mismo ¿qué haría? y muchas de las cosas que haríais ya las podéis hacer no necesitáis ser una de las personas más ricas del planeta para mí irme a tocar la guitarra con los amigos un rato me vale cero euros no me cuesta nada es gratis a ver tienes que tener tu guitarra tu instrumento y las ganas de hacerlo pero que no es una excusa no es que eso solo lo pueden hacer los millonarios no es cierto deporte lo mismo te puedes ir al parque a correr que vale cero euros es gratis no pero no lo haría igual si tuviera dinero pues aprovecha y disfruta igual no dejes que el dinero dicte tu felicidad sé que es difícil pero yo tengo muy claro lo que haría Olmos pero bueno son cosas mías personales tampoco sobre todo viajar y disfrutar el arte el arte es de lo que más me gusta cine música negocios también me disfruto haciendo negocios esa frase es muy buena Daniel la voy a leer lentamente dice el dinero es importante en las cosas que son importantes y no importante en lo que no lo es totalmente de acuerdo seguimos crear una estructura mental puede ser bastante difícil sobre todo si aquello de lo que quiere impregnarse se opone a lo que uno cree pero para aquellos que quieren llegar a ser traders la dificultad de crear estructura apropiada está inevitablemente ligada a una resistencia mental que se ha desarrollado en nosotros desde nuestra más tierna infancia lo que está explicando aquí Mark es que va a haber una lucha interna entre otras creencias que hay internas anteriores como pueda ser el dinero es malo por ejemplo es una creencia que muchas veces nos han metido en la cabeza los ricos son infelices por ejemplo o el mercado lo del trading eso es un casino cualquier conjunto o creencias sueltas o varias creencias que tengamos que luchan y van en contra de nuestro afán por ser un trader exitoso pues van a estar ahí defendiéndose por eso es tan difícil ¿vale? todos hemos nacido en un entorno social dado un entorno social dado se refiere a que yo he nacido aquí y no he pedido a nadie yo quiero nacer y que esté esto así vienes y ya está como está no lo has preparado tú venías y preparado ya de antemano a eso se refiere con un entorno social dado un entorno social se trata de una familia de una ciudad de una región o de un país implica la existencia de una estructura las estructuras sociales se componen de reglas restricciones límites y una serie de convicciones que forman un código de comportamiento que limita las maneras en que los individuos pueden o no pueden expresarse en esa estructura social ¿qué quiere decir? es que si te coges el coche y te pasas del límite de velocidad te ponen una multa si pegas a otro ciudadano o alguien ejercita la violencia le denuncias viene la policía le detienen y se lo llevan hay una serie de reglas sociales menos mal porque si no sería esto el salvaje o este hay una serie de reglas y convicciones que conforman ese código de comportamiento que nos limita yo no puedo coger y hacer si puedo hacer lo que quiera pero va a tener sus consecuencias en el trading esto no en otras palabras dice en el momento en el que tomamos conciencia la mayoría de estructuras sociales gobierna nuestra expresión individual además ya existen de antemano y están bien establecidas los paradigmas y las estructuras Daniel aquí se mezclan los paradigmas limitantes de nuestras creencias más la estructura externa de esto es así y así tienes que seguir las reglas como hace todo el mundo además porque esa es la historia es fácil comprender cómo pueden entrar en conflicto la estructura de una sociedad y la necesidad de ser libre en expresión aquellos que quieran dominar el arte del trading se enfrentan a un conflicto igual de fundamental yo quiero hacer lo que quiera pero a la vez necesito unas reglas es complicado si hablas de disfrutar la vida te digo que desde conocí el trading me encantan los domingos porque abre el mercado y los lunes significa más posibilidades de avanzar dejé de odiar los lunes y esperar los viernes por el tedio de mi trabajo no soy rico aún pero me hace muy feliz el camino a realizarme como tal a mí me encanta hacer trading Alejandro es una de las cosas que más me gustan es una de las mejores cosas que se puede hacer con ropa yo creo que es lo mejor que se puede hacer vestido trading pintar más tocar a mí es que yo me gusta expresarme artísticamente a través de el cine la música el deporte me da igual es de lo que más me gusta pero que ya lo hago hoy en día o sea no necesito ser multimillonario para hacerlo vale porque también nos ponen ese como pensamos que con mucho dinero miles de millones en el banco va a cambiar mucho tu vida pero puedes tener más juguetes más opciones de expresión si es verdad pero si no te sientes rico dentro y ya dentro de ti ya tienes eso lo externo al final es un parche no quiero decir que dejes de buscar esa excelencia ¿no? vale aquí es que se abren muchos temas que podemos entrar en muchos temas aquí complicados peliagudos voy a proseguir considere la naturaleza de la curiosidad y voy a ir tomando alguna notación de esto bien un segundo aquí lo tengo yo vamos desde luego tengo muy claro lo que haría probablemente pues me pasaría viajando sobre todo bastante sin tiempo sin billete de vuelta solo de ida sin preocupaciones de tener que trabajar simplemente esa sería una de las primeras pero tampoco voy a ser feliz por viajar más porque nos han vendido eso de que ahora no es que ahora hay que viajar ¿no? es un concepto nuevo eso antes no la gente hace 100 200 años ¿para qué voy a ir yo ahí? ¿para qué? si ya estoy feliz aquí ¿vale? lo de viajar es un concepto nuevo de marketing ¿vale? seguimos aquí se refiere a una cosa que voy a marcar que me gusta la curiosidad esto me encanta esto es muy importante de lo que habla él aquí la curiosidad vamos a hablar de esto sigo en el capítulo 2 y habla de los conflictos de las estructuras como estamos tenemos una vivimos dentro de una estructura social llena de reglas ¿bien? y esta es importante y luego habla de la curiosidad ¿no? quiere decir que la curiosidad ¿qué pasa? me gustaría que se preguntara usted dice considere la naturaleza de la curiosidad la curiosidad en su nivel más fundamental la curiosidad es una fuerza esto me encanta la verdad más específicamente es una fuerza interior lo que significa que no hay necesidad de motivar a un niño para que aprenda algo viene de dentro no hace falta que tú le digas el niño si le gusta va a estudiarlo sin que tú le digas sobre todo si le gusta va a estudiarlo sin que le digas nada dejadlos a su aire los niños explorarán naturalmente su entorno empezarán a tocarlo todo a jugar con todo además esta fuerza interior parece tener también sus propios centros de interés en otras palabras aunque todos los niños sean curiosos no todos los niños se interesan por las mismas cosas esto es muy importante hay algo en cada uno de nosotros que nos atrae hacia ciertos objetos y ciertos tipos de experiencia incluso los bebés parecen saber lo que quieren y lo que no quieren cuando los adultos se enfrentan a este tipo de comportamiento por parte de un bebé suelen sorprender sorprenderse piensan que los bebés no poseen todavía lo que los hace únicos ¿cómo podrían los bebés expresar su individualidad de otro modo que por aquello en su entorno les atrae o les repele? es decir puedes tener a dos gemelos de un año o de seis meses lo que sea que acaban de nacer y uno quiere jugar con el tractorcito rojo y otro quiere jugar con la pelota y son gemelos son iguales no tienen todavía el ego formado la personalidad pero uno quiere una cosa y el otro quiere otra es de lo que habla Mark Douglas de esa diversidad dentro de la fuerza de la curiosidad que es una fuerza interna muy potente no hay que dejar de ser curiosos nunca las acciones naturales son simplemente las cosas por las cuales sentimos un interés natural o apasionado nuestro mundo es tan grande y tan variado que ofrece a cada uno de nosotros enormes posibilidades de aprender cosas y ponerlas en práctica esto no significa que cada uno de nosotros tenga un interés natural y apasionado por aprender o practicar todo lo que existe poseemos mecanismos internos que nos hacen ser naturalmente selectivos es decir hay gente que le gusta una furgoneta y otro quiere un coche pequeño uno le gusta una motocicleta de cross y otro quiere una motocicleta de carreras a Pablo le gusta el golf a mí me gusta la bicicleta cada uno es decir es imposible que yo sea un pro del golf de la bici del billar del futbolín de los dardos no puedo tengo que elegir no puedo ser un profesional de los futuros puedo serlo pero puedo hacer forex cfds bonos acciones futuros pero prefiero hacer forex y ganar dinero con el forex que es con lo que a mí me da dinero es un poco soberbio y futil intentar ser o tener curiosidad por todo y comprenderlo todo porque no daría de sí no tengo vida no tengo tiempo entonces aquí lo que hablamos es de que somos naturalmente selectivos desde la cuna ya desde que nacemos es muy importante esto es muy interesante dice Miguel pero seguro que a todos nosotros nos gusta el dinero sí pero la cuestión es que harías tú con ese dinero tú con ese dinero a lo mejor te compras un camión y yo me compro un barco y dices yo siempre he querido tener un camión yo siempre he querido tener un barco nos hemos gastado lo mismo los mismos dólares los mismos euros pero tú te expresas de una manera diferente con ese dinero que yo estoy de acuerdo eso aplica a los que usan todos los indicadores para ser eficientes no entiendo tu pregunta Orlando la verdad obviamente Ángel bienvenido exacto el dinero no es un medio es un fin pero tenemos que tener claro el fin porque a veces no tenemos claro ni el fin Orlando dice no he entendido tu pregunta Orlando si me la desarrollas te juro que te la respondo con calma no pasa nada Pablo en este caso te la permito porque era una frase buena y merecía la pena hacer una pequeña hincapié hincapié en esa frase vale seguimos la personalidad no Javier porque él está hablando de que un bebé no tiene personalidad y un bebé de los dos que hay tú ponte que tienes dos bebés uno quiere jugar con una cosa y otro con el otra nace ya con personalidad ahí ya estamos entrando en otros temas las voy a continuar en el capítulo 2 si reflexiona usted estoy seguro que podría encontrar muchas cosas sobre las cuales no siente el menor interés eso no me interesa la verdad seguro que podría y también hacer otra lista de las cosas en las cuales solo está un poquito interesado y finalmente podría enumerar todo aquello sobre lo cual siente un apasionado interés naturalmente las listas se van reduciendo conforme crece el nivel de interés es como una pirámide ¿no? bueno el deporte sí me gusta casi todo el deporte me gusta pero como para volverme loco para practicarlo este y este todo lo mismo la música bueno a mí me gusta en general la mayoría de música pero la música que me pasaría horas escuchando Ludovico Beethoven y cuatro cuatro gatos mi amigo Ludovico qué grande lo del fin y todo esto lo digo porque antes hablábamos de que muchas veces estamos en el trading para alimentar el ego o la razón principal no está clara quiero dinero sí ¿para qué quieres el dinero? aclárate tenemos que tener una razón que lo que nos atraiga al trading sea nuestro motivo auténtico y especial de querer ganar dinero y ser libres financieramente porque si es otro objetivo entonces y que la curiosidad es una fuerza muy fuerte que nos puede llevar muy lejos no es lo que tienes ni el trabajo o nada dice Javier es el comportamiento entre las situaciones o escenarios en el trading totalmente de acuerdo sí que buscan aprender todo el trading todos los indicadores elio tal ese gol atra querer hacerlo todo ser músico estar en las olimpiadas ser gobernador exacto Orlando yo cuando la gente me pregunta por Elliot Wave pues le digo mira lo he estudiado pero a mí no me gusta mucho lo he estudiado obviamente si no no podría decir que no me gusta los patrones armónicos pues tampoco me gustan me hablas de otras cosas y te digo pues no sé no lo sé no lo necesito la verdad ¿por qué? no porque yo sepa de todos los indicadores o sea músico gobernador patinador sobre hielo ganador de golf maestro internacional de ajedrez y actor del año no voy a ser más feliz o sea no tiene nada que ver es que aquí el tema es que se pone complicado aquí se pone un poco complejo Mark en la segunda en el segundo capítulo se va por unos unos caminos un poco complicados las personas la vida y hasta la muerte se abre paso al hombre con propósitos metas y sueños y se cierra para el que no tiene sentido me gusta Julius yo creo que no tiene que haber peor sensación que gastar el tiempo de tu vida y los últimos días de tu vida decir joder he perdido el tiempo no he hecho lo que yo quería eso yo creo que tiene que ser una de las peores sensaciones que existan yo por lo menos no quiero sentir esa sensación prefiero equivocarme de las cosas que he hecho que de las cosas que no he hecho esa frase es muy buena también y yo la digo mucho lo primero que deberíamos de enseñar a un niño es a ser buena persona dice Pepe uff complicado eso eh que es ser que es el bien y que es el mal seguimos pero si Pepe me gusta me gusta él aquí habla de que de donde procede ese interés apasionado en nosotros dice que desde su punto de vista procede de lo más profundo de nuestro ser de nuestro nivel de nuestra más verdadera identidad viene de la parte de nosotros mismos que existe más allá de las características y de los rasgos de personalidad que adquirimos gracias a nuestra educación viene de algo interno tenemos como una energía interna que me lleva hacia esto o hacia lo otro y ahora que empieza a hablar de los peligros voy a leer un poquito a ver si podemos avanzar algo en claro porque esta parte es muy farragosa es en lo más profundo de nosotros mismos donde existe el riesgo de conflicto la estructura social en la cual hemos nacido no parece ser sensible a estas necesidades e intereses individualistas y aquí me gusta mucho y ya sé por dónde va por dónde va a tirar que me acuerdo de esta parte por ejemplo puede usted haber nacido en una familia de atletas de alto nivel deportistas pero sentir un interés apasionado por la música clásica o el arte quizá posea actitudes atléticas pero no tiene ninguna ganas de competir ¿representa esto un riesgo de conflicto? tu entorno quiere que seas como tu padre futbolista jugador lo que sea pero tú no tú quieres ser pianista quieres ser percusionista tocar la flauta travesera tocar el trombón me da igual pero no tu familia es de deportistas y tú tienes que ser deportista y encima mira qué cuerpo tienes estás cuadrado vale y esto es lo que pregunta ¿representa esto un riesgo de conflicto? dice en una familia típica la mayoría de sus miembros ejercerán mucha presión sobre sus hijos para que sigan las huellas de sus hermanos hermanas o parientes la típica familia que son todos abogados o doctores o médicos por ejemplo los desanimarán dice harán todo lo que les resulte posible para enseñarles su manera de vivir mira hijo yo vivo así esto es así esto es lo que a mí me da de comer y esto te va a hacer feliz y tal y cual ¿no? el padre al hijo y cómo desarrollar sus capacidades los desanimarán para que abandonen cualquier otro centro de interés nada eso de la música déjalo hijo mío tú ves a los cuántos músicos hay famosos cuatro entonces el padre dará las creencias y le meterá esas creencias al niño deja la música es muy bonito pero no vas a vivir de la música conoces a alguien que viva de la música y reforzará esas creencias negativas en el niño dice los desanimarán para que abandonen cualquier otro centro de interés y los hijos acabarán por obedecer porque no quieren ser excluidos pero al mismo tiempo hacer lo que sus padres quieren que haga no parece ser la solución que les haga felices aunque todo lo que hayan aprendido y les hayan enseñado ocurra para eso para hacer lo que les han dicho sus padres por ello no se corresponde con lo que son este es el problema que llegas y de repente haces lo que te dicen eres abogado doctor o atleta porque tus padres y luego llegas hasta ahí y no te sientes como tal perdonad no te sientes como tal soy abogado pero no me siento abogado de verdad ni me gusta esto entonces ese es un problemón porque has invertido tiempo gastado tiempo de tu vida que no vas a recuperar jamás por hacer algo que realmente lo has hecho por la otra persona no lo has hecho por ti por tu padre que te quiere pero lo ha hecho por ti o lo ha hecho porque él quería sentirse bien y ese egoísmo no sería la felicidad absoluta decir mira hijo yo quiero que seas feliz si para ti ser feliz es subirte al árbol y ponerte a dar gritos como un mono te respeto y te apoyo a mí me gustaría que fueras otra cosa pero es lo que a mí me gustaría no lo que a ti te gustaría haz lo que a ti te guste y yo te apoyo y yo creo que eso solo esta conversación si tuvieran todos los padres y todos los hijos del planeta madres, padres, hijos, hijas me da igual una conversación como esta se ahorrarían muchos disgustos y muchos problemas y mucho dolor porque mucha gente hace cosas que no queremos hacer por la presión social de nuestra familia esto era de trading lo siento chicos pero es que trading en la zona es que es brutal o sea ¿qué queréis que os diga? lo siento yo pensé que esto era de trading pero parece que el trading me va a llevar a otros caminos que no esperaba siento haberme ido en algún momento por otros derroteros es una clase de psicología y la psicología se trata de hacerse preguntas y de pensar de dudar de meditar entonces creo que voy a dejar esto aquí porque esto es muy potente y lo dejo aquí con esto y ya bueno voy a terminar esta parte porque es importante dice los conflictos entre lo que se nos ha enseñado para llegar a ser lo que supone que debemos ser y el sentimiento que vibra en lo más profundo de nosotros eso que yo quería ser de verdad no son raros yo diría que mucha gente si no la mayor parte Mark Douglas lo estoy leyendo crece en una familia y un entorno cultural que da poco o ningún sostén objetivo y neutro que favorezca la manera única en la que deseamos vivir aquí Mark Douglas lo está clavando y está metiendo el dedo en donde duele está clavando el clavo en el centro porque es lo que hay no pasa nada Gabriel entonces si empezáramos a criar apoyar y educar a nuestro entorno cercano amigos parientes hijos padres porque a veces los hijos lo hacemos con los padres también papá yo quiero que hagas esto porque no sé qué y el padre lo hace porque se lo ha dicho el hijo pero tampoco el padre quiere hacerlo a veces es al revés no siempre es el padre al hijo bien esto puede ser muy importante no sé si os ayudará a ser mejores traders pero seguro que os ayudará a tener una vida más feliz a vosotros y a vuestros hijos no es acaso eso lo que queremos entonces esa conversación de coger a un hijo y decir oye mira yo la verdad es que quiero que seas trader hijo mío me gustaría que fueras trader pero si no te apetece si te aburres si no te gusta si tú tienes otra pasión más por otra cosa yo te voy a querer y te voy a apoyar igual infinito vale y eso pues el hijo a lo mejor se relaja y es más feliz porque luego esa persona el hijo puede decirte que no decirte que sí vale papá voy a ser trader te sigue tus pasos se convierte en un trader y no es lo que él quería no es lo que él quería y un día es el tío más infeliz del planeta y dices ¿cómo es posible? no es que nunca quise ser trader llevo engañándome a mí mismo 20 años bien no os engañéis a vosotros mismos al final es sinceridad interna ¿no? sinceridad con uno mismo un apoyo pero sin sin ejercer una presión hay que tener un apoyo lo más neutral sin presión sobre nuestro entorno y esto es muy importante ¿vale? y sinceridad ¿es esto realmente lo que yo quiero hacer? sí pues hala adelante es complicado hay mucho trabajo aquí hay que abrir la mente ¿vale? ¿os ha gustado? Carlos estoy de universitario y recomiendo este libro Factfulness Hans Roslin muchas gracias he visto algún comentario que se me ha ido del chat me pasó a mí soy abogado y trabajaba en una forma sin tener vida pero no me llenaba dice Paul ahora busqué lo que me hace feliz leí un libro leí un libro que tenemos que ser para hacer y luego tener Alejandro eso lo he dicho yo la verdad desde hace tiempo pero bueno yo creo que lo habrás visto en uno de mis vídeos no es por nada pero lo tengo aquí explicado desde hace tiempo y lo voy a enseñar porque es algo muy importante y va unido con esto bien lo tengo aquí lo voy a enseñar lo que ha dicho Alejandro no sé dónde lo has leído compártelo si el libro a ver en qué libro lo hemos leído a lo mejor los dos en el mismo libro estoy intentando al lanzar a ver si me lo enseña dice estoy leyendo los comentarios esperad un momento lo triste Paul dice la curiosidad es la clave del éxito me gusta esa frase sin embargo la sociedad siempre no trata de encerrar nos trata de encerrar en un cuadro nos quieren encaminar en un solo camino bueno tampoco nos quieren pero está unido está muy digamos muy encajado a eso donde está la tenía por aquí será hacer tener la puedo explicar en otro momento también si queréis la he explicado alguna vez ya en clase la de ser hacer tener es decir yo voy a hacer lo que soy y voy a tener lo que hago aquí si mi creencia es que soy un esto va para el chico que lo ha puesto creo que ha sido Alejo si mi creencia es que yo soy un operador profesional sigo las reglas controlo el riesgo tengo una mentalidad a largo plazo y no cometo errores con las creencias adecuadas es imposible cometer errores primero hay que ser para hacer lo que eres y tendrás lo que haces la gente quiere lo contrario como tú bien has dicho quieren tener el supersistema el análisis técnico no sé qué y se creen que teniendo un buen sistema harán lo que hacen los traders profesionales y serán un trader profesional es al revés ¿vale? ya lo he explicado alguna vez lo tenía aquí ya encajado en alguna presentación de psicología que hemos hablado de esto Paul hablaba que le había pasado lo de que era abogado porque había perdido tu comentario aprender sobre trading economía mis colegas me veían como bicho raro pero me siento libre ¿ves? ellos siguen ahí metidos en el despacho haciendo algo que no quieren realmente y diciendo que envidia mira Paul ha hecho lo que él quería en la bolsa se pierde dinero millones de veces luego te das cuenta que es verdad y que no pero es un ejemplo que no ayuda no entiendo bien Javier es complicado lo que me estás poniendo ahí Alejandro ¿cómo se puede atender la siguiente situación? abro una operación y dejo correr luego he detectado que siento miedo al pensar en cómo irá la operación abro el ordenador y gestiono bien pues es que no estás seguro te tienes que preguntar vale yo tengo una operación abierta ahora mismo para un dólar estoy vendido aquí aquí fuerte un poquito fuerte y está apagando bien yo ahora me voy y ya tengo mi stop puesto protegiendo la verdad o sea que realmente ya me da un poco igual lo que haga porque está mi stop protegido pero Alejandro y yo digo antes de mirar el ordenador digo uy que miedo quiero ver mi operación vale voy a mirar a ver que ha hecho el mercado pero voy a cerrar o voy tienes que tener claro antes de mirar si veo esto cierro y ya miras el ordenador si lo ves cierras o sea ponte un objetivo antes de mirarlo vale lo voy a mirar si está por encima o por debajo de esto hago tal o tal cosa tú sigue tu plan te está gustando Orlando me alegro mucho es importante y la mejor parte es que es gratis así es Ángel no sabía que era el cumpleaños de Gabriel le deseamos todos a Gabriel feliz cumpleaños gracias chicos y chicas bueno ya habéis visto que esto ojo el trabajo que tiene esto felicidades Gabriel ya habéis visto el trabajo que tiene esto esto tiene un trabajo importante divertido interesante y que creo que nos va a enriquecer mucho voy a terminar por aquí voy a mantenerlo en la página que nos hemos quedado en la página 42 y seguiremos el próximo la próxima semana espero que os haya gustado sobre todo quiero que os quedéis pensando quiero que penséis en lo que hemos hablado hoy es importante hay días que sientes que no avanzas nada y dices joder esta clase de hoy creo que no he avanzado nada y tal pero luego las necesitas estas clases para pasar al siguiente paso pam 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 pasito a pasito espero que os haya gustado feliz cumpleaños Gabriel te mando un abrazaco fuerte desde aquí vas a tener un año magnífico ya verás lleno de pips salud alegría y espero que nos podamos ver pronto en persona chicos y chicas voy a tener que cerrar la sala lamentablemente además Gabriel siempre recomienda libros eso es algo que me encanta hoy he recomendado uno factfulness que tiene buena pinta de Hans Rosling lo voy a poner aquí para el que lo quiera echar un vistazo ese es el libro que ha recomendado Gabriel hoy Gabriel en su cumpleaños nos hace regalos a nosotros eso es un tío iluminado tiene buena pinta por lo menos el título mola vamos a ver que tal está felicidades a todos también por estar ahí y estar aguantándome un servidor este rato sé que no es fácil muchas horas mucho trabajo de pensar espero que os haya gustado Carlos me pregunta tocayo el horario GMT cuántas variaciones variaciones al año tiene tiene dos una en el horario de invierno y otra en el horario de verano una vez a la semana Jorge hay que dejarlo que se interiorice que se solidifique que cimente bien en nuestro interior llevamos este trocito vamos lentos llevamos ya este trozo con todo lo que estamos hablando nos va a tardar pero y mañana 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 vamos a empezar con la Biblia que la tengo aquí la Biblia mañana la Biblia señores fijaros que comparación tiene la zona y la Biblia mañana empezamos con la Biblia vais a alucinar con este con este si que vais a alucinar no os digo lo que es lo tengo reservadito huele a éxito chicos y chicas ha sido un verdadero placer voy a cerrar la sala mañana más y mejor vale os deseo que tengáis una maravillosa tarde un beso y un abrazo a todos en especial a Gabriel felicidades parabens hasta mañana no lo vas a saber Paul tendrás que esperar mañana es que lo quieres saber todo Paul lo quieres saber todo se han recomendado otro libro ser, hacer y tener de Michael Dormitt entonces este es de donde has sacado lo que comentaba yo ¿no? ser, hacer y tener vale vamos a verlo yo no lo he leído pero me suena chicos y chicas gracias por los likes ha sido un verdadero placer que pena tengo que terminar mañana más y mejor cierro la sala que tengáis una maravillosa tarde de lunes y a darle al coco hasta mañana un beso un abrazo fuerte feliz día adiós amigos chao 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 un abrazo fuerte